En el marco del dictado de conferencias y cursos de posgrado sobre innovación educativa y pedagógica, la UNCE recibió al doctor Jaime Espinosa, quien participó de la disertación sobre estrategias online en la universidad y dictó capacitaciones sobre el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Es de la Universidad de Lund, de Suecia, de la Universidad de Alcalá, de Henares, de Madrid, de España, pero tiene una amplia, una vasta experiencia también en proyectos online o de e-learning en las universidades, también de América Latina, de Etiopía, es asesor del Ministerio de Educación en Chile, o sea que nos puede dar esa mirada o ese panorama que incorpora culturas y mundos diversos. Es muy importante porque la educación que tenemos hoy día es la educación que corresponde a la época industrial. Y esa educación no está para nada vinculada ni sincronizada con las necesidades de hoy día. Entonces nos encontramos con una situación de desfase enorme en la cual los profesionales que estamos produciendo como universidad no son los profesionales que necesita la industria, que necesita la empresa. Entonces tenemos que detenernos a pensar ¿qué estamos haciendo mal? En realidad ningún experto tiene recetas. Los expertos lo que hacen es que tienen por lo menos una visión de afuera. Entonces lo que en el fondo los expertos pueden ayudar a reflexionar sobre una situación determinada. Entonces esa visión externa muchas veces ayuda a analizar lo que está pasando internamente. En el marco de las actividades programadas para la difusión de las carreras de la UNCE, alumnos de la escuela de puesto del medio de la capital de la provincia visitaron las instalaciones de la institución para conocer y recorrer laboratorios y espacios académicos. Es común la visita de escuelas secundarias de la provincia a la universidad. Son diversos los motivos por el cual estas escuelas nos visitan. A veces son invitadas por nosotros, por alguna unidad académica y otras veces son las escuelas los que solicitan venir. En esta oportunidad, hoy martes 5 de agosto, alumnos de la escuela de puesto del medio de departamento capital, que tiene un sistema de itinerancia, que significa que en las escuelas primarias de la zona, los alumnos están cursando también el secundario. Son aproximadamente 27 alumnos que van a ingresar este año y con una visita que la UNCE realiza a la localidad de puesto del medio, nos ponemos en comunicación con Patricia Pinto, que es la comisionada. Entre otras cuestiones, conversamos con los profesores de esta escuela y los invitamos a venir a la universidad. ¿Cuáles son las actividades que hacen los profesores de la universidad? Hoy han venido los alumnos, han llegado directamente al parque industrial a conocer las instalaciones que tienen ahí nuestras unidades académicas. Después, en este momento, al mediodía, deben estar en el Sanjón visitando las instalaciones de agronomía y de forestales. Después van a venir aquí, van a almorzar y después de almorzar van a recorrer los diferentes laboratorios y también la información de todas las unidades académicas. Después de eso, también a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil se ha gestionado para que puedan conocer el museo aquí en el complejo que tenemos en Plaza Libertad.